Es un poco fuerte Los que me han venido a un show y con la señalación sepan que es muy fuerte de hecho mi vieja no sabe lo he hecho con estas canciones ya que soy abogado y voy a defender a un mafioso Así que yo la gorra la uso por la vergüenza que me provoca cantar esta canción Último consejo que te voy a cantarla a los parejas presentes sepárense las manitos por eso Seguro como estilo locura de venir con la suegra o la suegra o cosas por el estilo perdónenme del tema ¿no? y sepárense las manitos yo después les prometo una canción para que se amiguen pero en esta no se llama virgen de mi y dice Contame la historia de tu inocencia meteme en tu pasado perfecto en la boca sacame de los pelos este agujero contame cuatro trazos aunque me importe un carajo contame que me gusta sobre tus viejos amores lo que tanto te escogía bajo los ventiladores contame despacito porque mierdas que se fueron si te querían como nadie te podían querer te querían con la risa según tus propias palabras y yo creo con la pija que esa fiesta nunca falta te querían con la boca con el alma y con la mente y yo creo con la chonda que es un arma entre los dientes te querían con el mero según constan tus poemas y yo creo con los huevos que siempre quedan afuera te querían de aclararte por tu estilo de persona y yo digo por el modo que sabes tirar la goma contame las chachadas susurradas en tu oído para que te calentaras cuando el clima estaba frío contame aquellas noches en poses imposibles contame del calibre que chupaste antes que el mío contame que me gusta para matarme de celos de esos hijos de mi puta que te hicieron el horero en aquellas cartas donde dicen que te aman y aquel párrafo no escrito de bailar sobre bananas mentime sin apuro que no te hicieron el culo que no tragaste la leche de ese cerdo pero te pones pierda con el tubo entre las piernas casi siete horas clavadas con el récord de acabadas mentime que olvidaste el buen sabor de aquellos besos el escalofrío dulce de su lengua por tu cuello la desnuda dictadora del dios de la calentura si te quería como nadie te podía querer te quería con la risa según tus propias palabras y yo creo con la pinta que esa firma nunca falta me quería con la boca con el alma y con la mente y yo creo con la choca que es un arma entre los dientes me quería con el mero según conocen tus poemas y yo creo con los huevos que siempre quedan fuera que querían de karate porque sos hermosa y tierna y yo creo con el modo en que caballan la verga que querían con la risa según tus propias palabras y yo creo con la pinta que esa fiesta nunca falta te quería con la boca con el alma y con la mente y yo creo con la choca que es un arma guarda entre los dientes